En una noche de luna nos encontramos tú y yo Con el mar como testigo de nuestra inmensa pasión En el rumor de una ola nos separamos las dos Nuestros secretos de amores en el mar se sepultó Ola que a la luz de la luna sin precaución ninguna bañaste sus pies Ola que su cuerpo tocaste y sus labios besaste Vuelve otra vez Ven a morir en la calle antes de que me vaya para nunca volver Ola que a la luz de la luna entre tu blanca espuma la quiero ver Música 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 Música